Sí, sí, lo habíamos pedido nosotros por el tema del fair play. Nos parecía abonar un poco el camino ríspido que tiene el fair play en el país con respecto a los días que se juegan, cuando se postergan a atacar ese partido. Yo tengo experiencia de muchas cosas que he visto pasar y que por eso insistía con ese tema ya hace varias semanas y me parecía normal que podían postergar el partido lo más que se pudiera para ver qué ventaja se podía sacar, porque con este nuevo formato hay algunas posibilidades que hay que analizar bien. Lo estaba escuchando a Pedro con el tema de que él decía que favorecían a Maratón y es normal, Pedro lo conoce, tiene poco tiempo de estar acá. También escuchaba a Patón Mejía que decía que favorecían a Maratón. También es un tacho joven que no conoce las cosas que se oculta detrás de un escritorio. Yo creo que a Mano Castro no le viene bien a la liga. Primero por lo que pasó en la final. Primero por lo que pasó en la final. Dejarse amedrentar por el técnico de turno de un equipo que jugaba de visita. Segundo porque tiene la oficina a dos puertas de un presidente de un club. Tercero porque se le escapó a Tortuga Benigno. No lo puede designar para esta clase de partido. Fue el que más daño ha hecho a Maratón en los últimos años con la expulsión de Navé contra España. Me da la impresión, como dijo Pedro, contra Maratón tenemos que ir todos. Todos. Pero todos, ¿qué quiere decir? Olimpia tendría que ir. No todos. Todos ya serían árbitros, sería otra gente que no corresponde. Porque yo creo que en esa tendrían que haber aclarado. Todos, o mejor dicho, lo están aclarando. Mandan a Armando y sinceramente no le hace bien a la liga. Es empleado de un presidente de un club.